Y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Con mi pastilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Con mi pastilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba We're singing it baby now Twist and shout Come on, come on, come on baby now Come on and work it on out Yeah, work it on out honey You know you look so good You know you look so good You know you got me going Just like I knew you would Well, shake it up baby now Twist and shout Come on, come on, come on baby now Come on and work it on out Come on, come on, come on You know you twist little girl You know you twist so bad Come on, twist a little closer now And let me know that you're mine Oh, glory to God Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia con mis pastillas y arriba y arriba, y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Gracias!